¿Qué tal, Euro Curiosos? ¿Cómo estamos? Ya escuchando lanzamientos oficiales me lanzo a las canciones que no se filtraron y que escucho hoy día 14. No he podido seguir la presentación porque, chico, uno tiene horario laboral. Así que me he tenido que esperar a terminar de trabajar y ahí vamos a escuchar las canciones que me quedan por reaccionar. Vamos a ponerle el logo del venidor, que este sí que sí. Muy bien, pues por ejemplo, Lérica. Lérica, no lo he escuchado. El astronauta. Vamos allá a ver qué tal. Guitarrita. Parece que va por el rollo pop rock. Bueno, con la forma de cantar y el tuneo muy típico de ellos también. Vale. Rollo EDM Avicii. Eso no me lo esperaba, no me lo esperaba. Te, 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 te. Nada, se han pasado al dance. Al EDM, esto no me lo esperaba. Bueno, un cambio interesante. Nada, esto para mí es como más típico de mesa de DJ y vocalista con featuring. Ya en la estrofa sí que volvemos un poquito más al estilo pop rock. Y otra vez bridge para preparar a la gente de que vamos a saltar a tope. Momento, lo, 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 lo. Ya sabemos, el momento, lo, 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 lo. Eso es un más uno. Deficiencia. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Queda otro estribillo más Por si no nos ha quedado claro Nos queda otro estribillo más Ya a mí las rodillas no me dan para saltar tantas veces Yo aviso Que Yo no voy a poder saltar los tres estribillos Me voy a tener que Que guardar las energías Muy bien, pues la canción De Lerika Nada, me da como la sensación De que es la canción esta Folk EDM Con una radiofórmula Que ya hemos escuchado mucho Y además Que quizás como A mi sensación Pues eso, que llega un poco tarde Es ese sonido Avicii Que Dios a lo guarde en su gloria Y Es un sonido como que ya está Muy escuchado Sorprende poco Pero entra a la primera Desde luego Esos que ya lo tenemos muy conocido No era todo lo que yo me esperaba De los Lerika Desde luego en ese sentido Me ha sorprendido mucho Pero Va a funcionar A nivel concierto No creo tampoco Que eso convierta en un hit comercial Ya te digo Porque no es un sonido Que sorprenda Creo que es un sonido Que ya hemos escuchado bastante Y ese es el único punto débil En realidad Que le encuentro Que tiene poco factor sorpresa Y Y te lo ves venir Ya desde a partir De los primeros estribillos Ya te ves venir La canción Entera Y entonces Sorprende poco La canción está muy bien Va a animar Mogollón De los conciertos Pero no veo ahí Yo Ni un hit comercial Ni nada que Podamos llevar a Eurovisión Como para que sea efectista Y Tenga algo de fuerza Y Sirva Y sirva Así que Bueno Nada Eso No No me ha sorprendido No es que sea mala canción Sino que No me parece Competitiva Competitiva Siempre le meto un tide más Competitiva Nada Ahora tú Me dices Que te parece Le das a like Me gusta Y le das a la campanita Luego me dejas un comentario Diciéndome que te ha parecido La canción De Lerica Yo te mando Un asbestos muy fuerte Nos vemos en el siguiente vídeo Porque yo tengo que seguir Reaccionando a las canciones Chau Chau Join Chau Chau ¡Suscríbete!